TITULARES, HORAS 13 NOTICIAS Luto en el folclor vallenato con la muerte de Diomedes Díaz Falleció el último gran juglar colombiano, dicen expertos Una persona muerta deja la explosión de una granada en Sabaneta Primeras versiones apuntan a una disputa familiar Rescatan a menor raptada el fin de semana en el centro de la ciudad Policía asegura que no hay territorios vedados en Medellín Después de nueva azonada en el barrio Antioquia Continúa aumentando cifra de quemados con pólvora en el departamento Ya van 25 personas más que el año pasado Por fortuna el número de menores de edad lesionados está descendiendo Hallados 64 conductores borrachos este fin de semana en el departamento Inmovilizan sus vehículos y les suspenden sus licencias 170 mil viajeros este fin de semana por las terminales de transporte de Medellín Aumento del 50% en relación con el año pasado Tacos, el gran problema en los alrededores de algunos centros comerciales de Medellín En esta época Hospital General de Medellín Uno de los mejores del mundo en el manejo nutricional de pacientes En unidades de cuidado crítico Espere la historia de esta canción vista con otros ojos Disputa por la presidencia de la Liga de Boxeo impide participación de Antioquia En el último campeonato nacional mayores Si no se arregla situación entre la Liga e Indeportes Antioquia podría quedarse sin representantes en el boxeo de Juegos Nacionales Nadadora antioqueña que cambió la natación carreras por modalidad de aguas abiertas Es figura internacional Y hoy, de postre, el pesebre de la familia Callejas Un punto de encuentro en el sector de Miraflores